Los Ángeles, EU, el reggaetonero Nicky Jam se unió al reparto de la cinta Bad Boys 3 que protagonizan I. Martin Lawrence, y cuyo estreno está previsto para el 17 de enero de 2020, el también compositor estadounidense interpretará uno de los villanos de la película junto con el actor Jacob Escipio, quien será el antagonista principal, informó el portal Variety. Además de Jam, se suman caras nuevas como el actor canadiense Alexander Ludwig, los estadounidenses Vanessa Hudgens y Charles Melton, así como el DJ estadounidense Jaled. Los encargados de realizar esta secuela son los directores belgas Adil El Arby y Bilol Fala, basados en el guión de Peter Craig, escritor de las películas Los Juegos del Hambre, Sin Sajo y Transformers. La franquicia Bad Boys comenzó en 1995 y continuó con su secuela en 2003 con Smith y Lawrence. La franquicia Bad Boys